ha estado haciendo lo que le corresponde como consecuencia de un mandato de la sala capitular. Pero deben ser los organismos represivos del Estado quienes se encarguen de hacer realidad la decisión del Ministerio de Salud Pública para que los habitantes de San Cristóbal no sigan almorzando, desayunándose, almorzando y cenando con lo que se está comiendo hasta ahora. Quiero pedirles respaldo, no a la decisión del Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento ejecutó sin inconvenientes.